Apágame este fuego, mami Que estoy burda caliente por ti Entiendo que mientras mamá es picho ya más te deseo Y pienso en cuando ve y aquí amo cada vez que te veo Si puedes, cápate Ven darle un favor a tu boca Y ay, piérdete, bésame Pa' mí él no te tiene tan loca Yo te vi acompañada Me acerqué y no lo estabas Te pregunté qué te tomabas Y me jodí Yo nunca he sido bueno para ser amigo Pa' ser honesto no es lo que quiero contigo Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido Siente Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Hay por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa Besarme otra vez Tu bota, bota fuego, mami Tu bota, tu bota Tu bota, bota fuego, mami Suelta todo ese veneno Mami Mami, suéltate Como que alguien en el pared Dile al DJ no pares Ya yo me encontré Perdido en tus lunares Hay fuego y no conectaré Si tú quieres me quedo una noche contigo Te sirvo de abrigo Tú sabes pa' qué Fuera somos amigos Y la cama enemigo Tú traes tanta ropa Yo no sé pa' qué Y apágame este fuego, baby Con un beso de tu boca Boca, boca Oh, yeah Dime que bebe Que no toque Ya está vacía la copa Copa, copa Oh, yeah Que yo me acerco a hablarte Eso no es normal Yo nunca he sido bueno Pa' comer sal Pero te vi del leo Y ese trajecito que tú tienes Ya te lo quiero quitar Y apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa Besarme otra vez Apágame este fuego, mami Que estoy burda caliente por ti Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Estamos conectados En tu cara yo lo veo Y juega con su pelo Mirándome con deseo Bailándome como si nadie la viera Dicho eso es que vea lo que veo Mami Empregate mota de licor Por tu sudor Si me quieres por una noche Yo te hago el favor La engañaron una vez Pero ama sin temor Todavía Sorpréndeme 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 Que casi que me estoy ahogando Viéndote la cara Sin decirnos nada Hazme lo que piensas Cuando tú estás sola Cuando estás pensando mucho en mí Hazme lo que quieras Y si me enamoras Juro no te vas a arrepentir Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Hay por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa Besarme otra vez Tú botas, botas, fuego, mami Tú botas, botas, fuego, mami 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 Mau y Ricky Tú botas, fuego, mami ¿Qué? ¡Qué? Trabajó 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 Gracias.